hola hola bienvenidos desde el centro astrológico y la escuela de psicología y filosofía astlan los saludamos desde buenos aires argentina bueno vamos a como habíamos prometido seguir contando un poco acerca de los simbolismos en el tarot teniendo en cuenta que el tarot además de lo que conocemos popularmente como las cartas en las que hacemos las preguntas cuando hacemos la consulta los simbolismos sobre todo los 22 arcanos mayores representan procesos específicos de nuestra mente específicos de nuestra vida que es lo que hay un llamar a los arquetipos cada uno de los 22 cercanos del tarot representa un arquetipo un aprendizaje un modelo de aprendizaje que atravesamos en algún momento de la vida todos los seres humanos yo te quiero hacer una pregunta muy puntual no para sacar el tarot de la esfera llevarlo más profundamente quizás no cuando nosotros tiramos una carta tenemos aquí el mazo a mano no trajimos bueno cuando tiramos una carta ahora yo voy a buscar el mazo no cuando tiramos una carta nos responde un papel del tamaño que tenga la carta que como es esta dinámica de que un porque la gente o la gente más racionalista de mentalidad entre comillas científicas siempre un papel te va a dar una respuesta o en el caso de ching un libro o en el caso de la astrología este dibujo este gráfico de los planetas que encima es geocéntrico y tendría que ser heliocéntrico bueno el tarot es un lenguaje simbólico igual que la astrología no que el ching y hay un dato la matemática también es un lenguaje simbólico entonces le podríamos decir nosotros que se está moviendo en base a abstracciones sin embargo esas abstracciones permiten hacer edificios construir puentes descubrir el genoma humano y descubrimos además que el genoma humano la estructura genética responde a números y formas geométricas el tarot simplemente le ha puesto imágenes antropomórfica a procesos matemáticos pues si nos hablan nosotros podríamos expresar los 22 arcanos del tarot con los 22 números y eso bastaría pero los antiguos bondadosos misericordiosos amantes de la humanidad dijeron vamos a ponerle imágenes para que entiendan un poco más vale más que mil palabras es muy concreto o no pero cuando vos ves la hermosa naturaleza nuestro planeta tierra tiene toda una estructura que en la ciencia oficial se llama la tabla periódica de los elementos que es una estructura matemático científica la combinación cromática todos los colores de nuestra percepción se basa en siete números y no hay tal cosa como una autosugestión no en la matemática o en el arte no y así también se puede tomar el tarot o la astrología no totalmente conocimiento objetivo totalmente lo que pasa que lo han catalogado superstición también se ha difundido muy mal pero el matemático cree fehacientemente que el 1 representa al 1 el 2 representa al 2 y los números de intermedio tranfinitos representan lo que representan y por eso puede usarlo y por eso lo usa para nosotros al usar el tarot la astrología creemos porque hemos comprobado que es eficaz se tira la carta y quien responde el inconsciente el inconsciente este o yo te voy a preguntar este inconsciente que es un basural donde solamente está lo reprimido que puede saber es inconsciente es esta o sea la basura puede responder a nosotros o sea que inconsciente es ese que responde bueno y un lo llamaba mejor dicho decía que tendría que haber llamado lo inconsciente una supra conciencia el inconsciente colectivo el inconsciente colectivo no es el lugar donde están los complejos los reprimidos no responde ese no por eso si observamos no lo que es por ejemplo hablando del tarot como herramienta es una herramienta antigua ya tiene varios siglos el tarot de marsella por ejemplo que es el tarot más antiguos el tarot egipcio y sin embargo todavía sigue teniendo un magnetismo no igual que los números igual que los números no podés eliminarlo pues es un arquetipo bueno podés eliminar arquetipo no es cierto sí el y ching en china cuántos cuántos miles de años se trató de prohibir el uso del y ching por mouse tung lo volvieron a usar lo usaba mouse tung y hicieron una votación si la gente cómo fue la que la votación que hicieron si prefería aumentar la ración de arroz aumentar en la época mouse tung hicieron una encuesta si querían aumentar la ración de arroz o usar el y la población votó usar y ching porque le iba a dar mejor para conseguir el arroz así claro esta herramienta nos permiten vivir mejor así que son fundamentales no no está separado de la vida no es para vivir mejor justamente tener una guía miren los meteorólogos modernos interpretan el movimiento de los pájaros para decir el clima los antiguos veían el movimiento de las aves todo y podían hacer predicciones de todo tipo bueno hoy miran el movimiento de las nubes y hacen interpretación bastante mala muchas veces pero estamos interpretando siempre esto es importante entenderlo bueno y el tarot corresponde a una estructura matemático geométrica de la mente profunda o sea hace un eco entonces cuando yo tiro la carta qué sucede cómo lo llama y un a ese momento de tirar la carta la sincronicidad la sincronicidad se produce un sincronismo la naturaleza de la mente profunda responde lo que necesito hay una clave no que tiene que ser importante para poder aprovechar más la herramienta poder aprovecharla al máximo que es el estudio o sea como todo no si yo no sé nada de matemática no puedo usar si yo no sé nada de matemática la uso nada más para contar los billetes si sé lo básico del vuelto que me dan en el supermercado que hoy cerraron los supermercados chinos y que vamos a tener que ir a los otros supermercados nacionales no pero todo aquello que a veces se nos presenta como mágico muy misterioso hay un conocimiento por detrás que se nos presenta algo mágico porque claro no lo tenemos no sabemos cómo se es exactamente así lo incluso los aparatos se nos presentan como algo mágico misterioso pero para el que lo fabrica no lo es es uno más uno es dos es lógico no y bueno todo este conocimiento el tarot la astrología también tiene una lógica superior digamos que cor lógica metafísica metafísica quiere decir que vamos a hallar lo físico no es algo mágico eh bueno es mágico en parte pero pero no como nosotros lo pensamos bien entonces haciendo esta introducción viendo quién responde al tarot que es el inconsciente el arquetipo del sí mismo que una sabiduría que hay en el interior responde y después está el intérprete que te tira la carta porque vos no sabés qué simboliza o inventás no sabés bien psicología se te responde no sí bueno y vamos a hablar de de la sexta carta siguiendo un recorrido que iniciamos hace algún tiempo vamos a mostrar la imagen que es la carta de los enamorados hay un simbolismo no particular en el número es la carta número seis el seis se compone de dos tres tres más tres y el tres es el número claro y hay numerología también no sea la astrología el tarot la numerología no es todo un conocimiento el tres es el número de la manifestación podemos formar el triángulo con el número tres que Pitágoras lo llamaba el primer número real porque es el primero que da una forma geométrica acá nos encontramos con dos tres sumados no entonces aparece la dualidad complementaria como un tema de la carta y por eso recibe este nombre también de los enamorados aparece el dios eros cupido no el dios del amor que tiene que ver con la búsqueda de una nueva unión una nueva integración en un momento de la etapa del desarrollo de la conciencia en que nos vamos dando cuenta de la dualidad y darnos cuenta de la dualidad implica ser conscientes del conflicto ser conscientes de la división y eso está muy marcado en la carta no esta es la primer carta del tarot viendo no lo que eran las anteriores donde ya no hay una figura grande como lo eran desde el loco hasta el papa el sumo sacerdote una figura grande que ocupa la gran una gran totalidad de la carta sino que aparecen personajes de dimensión humana no entonces es como que ya estamos en el reino de la humanidad donde los arquetipos empiezan a manifestarse encarnarse en las situaciones humanas cotidianas y esta carta puntualmente tiene que ver con el periodo no una etapa en el desarrollo de la conciencia se tienen en cuenta que todo el tarot todo el recorrido que hace el loco no el arcano cero porque el loco no tiene número es el comodín por los 21 otros arca otros arcanos es el recorrido del ego de la conciencia en la escuela de la vida no en el proceso de autoconocimiento hoy uno lo llama individuación no antiguamente los los sabios antiguos lo llamaban la iniciación no por eso el tarot como el camino de la iniciación y esta carta justamente entonces se enfrenta al ego al momento de tener que empezar a hacerse responsable de sí mismo no por eso la situación más allá de esto a veces algo literal que se puede relacionar con la carta como una especie de triángulo amoroso que muchas veces puede tener que ver pero nos enfrentamos en este arcano que es muy importante para la humanidad hoy en día ahora voy a explicar por qué nos enfrentamos al hecho de tener que tomar una decisión por nosotros mismos a afrontar la responsabilidad de nuestra propia vida ya no es como en la carta anterior que era la del sumo pontífice se las muestro un segundo para que la recuerden que la vimos antes de ayer en el video ya no hay una gran figura una autoridad que se hace responsable por nosotros a la que acudimos como guía sino que ahora en los enamorados el personaje no es el personaje no el joven que representa el joven ego la joven conciencia bueno tiene toda la responsabilidad recae sobre sí mismo hay una ayuda ahora vamos a ver no pero en una primera etapa de este proceso el personaje está como inmovilizado no hay en el medio de estas dos mujeres donde cada una representa algo importante algo importante para la conciencia si vemos con atención la cabeza del joven mira hacia una de ellas pero su cuerpo apunta a la otra esto quiere decir que las dos representan algo importante entonces esta elección va a ser una elección particular no va a tener que ser una elección donde un principio o una opción queda completamente anulada sino que por eso la carta se llama los enamorados no va a apuntar a la integración pero en una primera instancia muestra ese momento de fragmentación interior de división interior que representan estas dos mujeres bueno si da hacemos como una interpretación literal podría indicar dos personas en una relación o dos opciones en una decisión laboral que tengo que tomar por ejemplo no esta carta tiene que ver con los momentos de indecisión una pregunta para entender un poco más esto o sea porque vos acá estás explicando que hay un nivel de la carta y hay otro nivel claro primero explicamos el nivel de lo que representa como arquetipo la energía sí como proceso psicológico de la conciencia y luego y eso después se ve manifestado en situaciones cotidianas o sea que hay una transición pero primero hace falta tener un conocimiento más profundo sí porque lo que estamos dando acá porque lo que estamos dando porque lo que estamos dando lo que estamos dando acá lo que vos estás dando es un conocimiento psicológico más profundo de la imagen del arquetipo del símbolo sí para que también no quede en la mera digamos adivinación puntual de bueno que hecho me va a generar no se me sale una carta una consulta bueno y qué me va a pasar ¿Pero por qué es importante entender el arquetipo de algo? Porque esto es lo notorio. Para conocer el aprendizaje que estamos haciendo en esa situación. Si no vivo la situación de forma mecánica, inconscientemente, voy a tener que volver a repetir una situación similar hasta que aprenda en profundidad. Eso creo que es lo más interesante del tema. No repetir la misma situación. Entonces me voy a tirar el tarot siempre y me van a decir lo mismo. Lo mismo y me va a seguir pasando lo mismo. Y me va a seguir pasando lo mismo. Entonces acá hay una idea terapéutica, transformadora en conocer el simbolismo. O sea que la persona debería aparte explicársele qué proceso esto implica en profundidad. Y que él también está en un proceso de iniciación sin saberlo. O sea todos los seres humanos estamos en un proceso de iniciación sin saberlo. La iniciación un día, yo había interpretado esto muy literalmente, le pregunté al director de nuestra escuela, le digo, León, ¿cuándo empieza la iniciación? Y me dice, ¿quién practica? ¿Quién hace la iniciación? Y me dice, la iniciación empieza cuando uno nace, cuando uno encarna en un cuerpo humano. Ahí empieza la iniciación. Así que todo ser humano ya está empezando a iniciarse. Los grandes iniciados era ya el que termina el proceso. Y Jung llama a este proceso individuación. Porque nacemos hecho una totalidad, los 22 arquetipos están íntegros nosotros cuando nacemos. Nos vamos fragmentando, entonces ahora tenemos que reunir todas las partes de estos 22. Totalmente, es hacer consciente lo inconsciente, o sea, vivir las experiencias con un conocimiento de lo que estamos viviendo. Vamos a poner acá la imagen, hacer consciente lo inconsciente. O sea que este ego, este que está hablando ahora ustedes y nosotros, el que está hablando es el ego. Pero está el inconsciente, que también es lo que somos como totalidad, pero no lo conocemos. Entonces, el hacer consciente lo inconsciente implica conocer la totalidad humana, que somos nosotros. Y este es el proceso de iniciación. Y había cuatro etapas en la iniciación. La primera etapa en la iniciación era el querer. 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 Quiero, busco, encontrar el sentido de la vida. La segunda etapa del iniciado era el osar. Me atrevo a llevar a cabo aquello que quiero. Realmente me muevo y lo actúo. No solamente me quedo en el querer. Yo quiero estar mejor y no hago nada para estar mejor. Y todo lo que hago es para estar peor. Porque me ha condicionado la época de lo que me dice que es estar mejor, que es el deseo que vamos a hablar. Entonces me atrevo a osar. La tercera etapa de la iniciación, cuando ya yo oso, me atrevo, tengo el coraje, un arquetipo que es necesario y el coraje, no la cobardía. Llego a la tercera etapa, que es el saber. El saber, ya sé el conocimiento. Ya se lo puedo transmitir a otros. Porque lo sé, no lo creo. De la creencia pasé al saber. La fe me movió del querer al usar al saber. Y la fe ahí se transformó en conocimiento. Y la cuarta etapa es callar. Enseño según lo que cada uno necesita, ni más ni menos. No convenzo. Bueno, eso serían las iniciaciones del tarot, de toda la etapa de los 22 arcanos, ¿no? Sí. Bien. Sí, bueno, todo está. Bueno, hay muchos órdenes en el tarot, ¿no? Estamos, sí, haciendo como un resumen breve de las cartas. Pero estamos como en una primera etapa, por lo menos hasta la carta 7. Son 21 cartas, ¿no? Dividido 3, también hay 7. 3 niveles, ¿no? De 7 cartas importantes. Bueno, todo esto hay mucho más para desarrollar. Perdón, te voy a interrumpir. Vamos a anunciarle a todos los que están escuchando y viendo ahora a las 12 y 50, ¿no? De la madrugada. Vamos a decirles que vamos a dar una idea práctica que tiene que ver con lo que estamos viviendo. No es abstracto esto. Ahora vamos a conectarlo. La parte que va a seguir, Lucía va a conectar, porque antes del video me comentó, ¿no? Todas sus reflexiones a partir de esto. Vamos a comentar la idea práctica de esta carta ahora. ¿Qué relación tiene también con este momento? Como los vestidos de orcano podemos aplicarlo al momento actual. A ver cómo lo tomamos, ¿no? Dale. Bueno, para desarrollar un poquito más el proceso, ¿no? Porque vemos una imagen estática, ¿no? Cuando hacemos una tirada, pero hay todo un proceso que nos indica que estamos realizando, que podemos realizar. Como decíamos, la clave de esta decisión va a ser que si bien necesitamos tomar una decisión, implica dejar algo atrás, avanzar hacia algo nuevo. Si el personaje, acá como está en la escena, ¿no? Se decidiera por una mujer u otra, por una opción u otra, quedaría fragmentado, ¿no? Se partirían dos, porque su cabeza va hacia un lado y su cuerpo va hacia el otro. Entonces, esto a nivel psicológico, ¿qué representa? Reconocer, aceptar e integrar los aspectos de lo inconsciente, teniendo en cuenta que aquello inconsciente que permanece inconsciente nos domina, ¿no? A través de los conflictos, de los complejos, de las obsesiones, ¿no? O simplemente de lo que tengo que aprender. Claro. Que me falta aprender. Entonces, como hay ignorancia, hay una parte natural de lo inconsciente. Hay una parte natural, claro. Pero esta carta indica que hay algo que es momento de aceptar, ¿no? De reconocer. Bien, bien. Por eso, justamente, implica esa integración, ¿no? No una decisión extremista, ¿no? Por eso la carta se llama Los Enamorados, apunta a un proceso de unión. Que vos me has dicho que en la carta anterior también está esta dualidad. Bueno, en la carta anterior, en la del sacerdote, el sumo sacerdote, también empieza a emerger la dualidad, ¿no? Y es a través del conocimiento de la dualidad que vamos viendo los diferentes aspectos. Que no somos una unidad, que hay diferentes contenidos inconscientes. La dualidad se refiere a los dos personajes que están acá abajo, ¿no? En este caso, es la dualidad del principio Yang, porque son dos figuras masculinas, ¿no? En Los Enamorados, la dualidad... El principio Yang es esto. Claro. Y en Los Enamorados... O sea, que es la parte blanca del dibujo del Tai Chi, ¿no? El Yin y el Yang, el lo blanco, ¿no? Claro. Bueno, este proceso, ¿no? Entonces, que nos relata esta sexta carta, se asocia también, cada carta del tarot, o todo el proceso del tarot, también se puede asociar con un momento de la vida. De la vida de la conciencia, o sea, del ego haciéndose consciente, o de la vida individual, ¿no? De una persona. Entonces, indica como un proceso cercano a la madurez, a la madurez psicológica, donde, bueno, implica salir de un lugar más infantil, de inconsciencia, ¿no? Donde esa autoridad de la carta anterior se hacía cargo de mí, se hacía responsable de mí. Lo que ahora necesitamos realizar, aprender, es una maduración, ¿no? Un proceso de compromiso, de maduración. Obviamente esto, si bien la decisión recae sobre el ego, sobre la conciencia, sobre el individuo, no lo va a hacer solo, sino que hay ayudas, ¿no? O más bien, hay como una, no tanta libertad en la alternativa, al menos como lo muestra la carta, porque esta mujer, la mujer rubia, ¿no? Que se presenta como la más semejante al personaje, que podría indicar como la futura esposa, ¿no? O sea, el futuro, y la otra podría parecer más bien el pasado, la madre, ¿no? Que lo sostiene del hombro, que lo busca retener. No es literal esto, aunque a veces sí se da de forma literal. Sí, es bastante literal. Pero en un sentido simbólico, alegórico, ¿no? Sería como esa fuerza de la luna, ¿no? O los arquetipos de la madre terrible, ¿no? O de la madre devoradora y demás, como también lo explica Jung, ¿no? Los diferentes arquetipos de lo femenino. Que también, esto está en el varón, esto simbolizado, ¿no? Como aspectos terroríficos del inconsciente, que le impiden el crecimiento y la maduración, ¿no? Que lo dejan en un estado infantil emocional y le impiden conectarse maduramente emocionalmente con los demás, ser empático, desarrollar un sentimiento de responsabilidad para con el prójimo. Esto se expresa también en la psicología del varón. Sí. ¿No? También, ¿no? Este arquetipo. Sí, sí, también de la mujer en otra forma, ¿no? Claro, Jung lo llama el ánima esto en el hombre y en la mujer es la mujer, ¿no? Sí. Bueno, pero acá es muy importante que hasta ahora no mencionamos, ¿no? La figura de Cupido, que está como en la parte superior, digamos, parece que nadie lo reconoce, ¿no? En la escena. Pero Cupido está apuntando al corazón del joven, al igual que la mujer. Miren, ven acá, ahí se apunta acá, ¿no? Sí, sí, Lu. Y la flecha de Cupido, digamos, es aquella que en la mitología Cupido es como una figura ambivalente, porque si bien generaba el sentimiento, ¿no? Y la fuerza, ¿no? Del afecto, también generaba situaciones de confusión, de cierto caos, ¿no? De momento, entonces... ¿No es Eros? Es Eros, es Cupido. Y Eros causa quilombo. Hoy es un quilombo bárbaro Eros, ¿no? Tal cual. Bueno, eso es muy concreto, que, o sea, piensen en momentos de... Decisivos de su vida que han tenido y el tema de los sentimientos, el tema de las relaciones, del afecto, ¿no? Es lo que más nos marca. Por más que lo querramos negar o dejar en un plano secundario, ¿no? Es lo que tiene una gran potencia, ¿no? Más incluso a veces que una idea o que un conocimiento intelectual. Entonces, la fuerza de Eros, la fuerza del afecto, ¿no? De Cupido acá indica que le va a dar ese fuego, ese movimiento. Y el fuego tiene un aspecto ambivalente también, a la vez que destruye, inspira, destruye y transforma. Ajá. O sea... Ilumina. Sí. Da vida, pero mata a la vez. Tan cual. Y eso es justamente lo que la figura de Eros representa, que encontramos en la mitología, que antes había anunciado Nicolás, porque no es que esto es algo solamente de lo que hablaban los griegos, ¿no? O los romanos, Eros y Cupido, sino que en la mitología del hinduismo... Que es interesante, porque podemos encontrar analogías en todas las otras civilizaciones del mismo mito, ¿no? Es lo inconsciente colectivo, porque es la misma humanidad, es importante, ¿no? Exacto. A temporal y más allá de la geografía. Y de hecho tenemos la imagen de la divinidad hindú. Sí, por favor, que es Kama, Kama Deva. ¡Uy, qué lindo! Que es... Vamos a ponerlo para que ellos lo vean también. Qué bueno, cualquier similitud no es coincidencia, ¿no? O sea, es el mismo proceso. El dios del deseo. Kama quiere decir deseo. Y en uno de los mitos, ¿no? Para comentar uno, uno de los mitos más conocidos de esta deidad es la que cuenta el proceso en el que Kama Deva muere y resucita, ¿no? En manos de Shiva. Que Shiva está relacionado con la figura también de Plutón, ¿no? De la transformación, la trascendencia. Y el mito relata que Kama Deva va a ayudar a Parvati, que era la que anhelaba convertirse en esposa de Shiva. Todas las divinidades hindúes, igual que las griegas, tienen una contraparte femenina, yin, y una parte masculina, yang. Yang, todas las divinidades, solamente encontramos en las occidentales religiones las divinidades femeninas suprimidas, pero en todas las antiguas metafísicas, antiguas mitológicas, siempre están las divinidades con su contraparte, el yin y el yang. La totalidad, la complementación de los opuestos. Entonces tenemos a Shiva con Parvati, Vishnu y Lakshmi, Krishna y Rada, ¿no? En todas las mitologías, inclusive los gnósticos también tenían esto, también. Sí, y tengan en cuenta cuando hablamos de divinidades, ¿no? Deidades. Arquetipos. Son arquetipos, claro. Son procesos. Procesos. En lo profundo de lo inconsciente humano, son los números. Claro. Por eso es la dualidad, ¿no? Exactamente. Los números tenemos pares e impares, y las cartas del tarot están así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pares e impares. Sí. Son los números, son todas las dualidades. Los signos del zodíaco también. Los signos del zodíaco. Una energía activa y una energía receptiva. Aries activo, tauro pasivo, géminis activo, no en sentido bueno o malo. Y en el hinduismo están las tres fuerzas que son rajas, tamas y la unión de los opuestos, que es sattva, satt. Sí. Bueno, volviendo al mito de Shiva y Parvati, bueno, Kamadeva, ¿no?, Cupido, dispara una de sus flechas o sus dardos invisibles del deseo, ¿no?, contra Shiva para distraerlo e interrumpir su meditación. O sea, el dios Shiva, Plutón, está meditando en profundidad, conectado con lo profundo de lo inconsciente colectivo. Imagínanselo a Shiva ahí meditando. Hay una imagen de Peter Brook, de Mahabharata, le recomendamos esa película, donde está el dios Shiva justamente meditando. Sí, se me viene con la imagen de un tono muy grave, ¿no?, en esa meditación. O el tibetano, ¿no? Sí. Está en ese profundo. En esa profundidad. Con Samatha y Vipassana entrando en lo profundo de la conciencia cósmica, de la Shiva, no era un pelele, no era nosotros meditando. Y viene Kama. Tratando de no pensar en pizza. No estaba conflictuado ya por la pizza o el arroz. Sí. Bueno, pero ¿por qué es que lo distrae la flecha que intención había? Que era Parvati que buscaba conquistarlo, ¿no? El principio de la complementación. O sea, que Kama trabaja para Parvati. Una ayuda. Es una ayuda para Parvati que lo quiere conquistar y seducir a Shiva, su futuro esposo. O consorte, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, es distraído de la meditación. Shiva se enfurece y despierta la fuerza de su tercer ojo con una sola mirada. Quema, prende fuego a Kama Deva, quien muere. Ahí está. Ahora. Porque también Hades, Plutón, es el purificador. Purifica las almas a través del fuego. O sea, emerge el deseo, crea el deseo y lo extingue. Sí, porque ¿qué pasa si se extingue el deseo, no? Se extingue la fuerza que da movimiento, que da vida, que ocurriría, ¿no? Y es lo que empieza a suceder, se relata en el mito, que otras deidades, otros dioses piden que devuelva la vida a Kama Deva porque el mundo se volvería frío. No habría unión entre los seres humanos, no habría continuidad en la humanidad, de la especie, sin deseo. La necesidad de unión, tal cual, ante el pedido de los dioses, ante el pedido de Parvati Shiva, lo resucita a Kama Deva, pero como una imagen mental. Ese es el final del mito. O sea, que le da también... O sea, el deseo, Kama, queda internalizado, ¿no? Y cobra otra forma, se transforma el deseo. Jung lo habla de esto, que es la transformación de la sombra también, ¿no? Sí, de hecho, Jung habla mencionando una interpretación psicológica de la fuerza de Eros de Cupido y habla de que hay un lado animal y un lado espiritual. De hecho, acá copié una frase donde dice, demasiada animalidad distorsiona al hombre y demasiada civilización, o sea, puramente, lo mental sería enferma al animal. O sea, como una naturaleza dual en el propio deseo, ¿no? Jung hablaba de la conjunción de los opuestos. O sea, el deseo tiene que ser una fuerza que tenga que ser utilizada por la conciencia y no la conciencia a merced del deseo. Pero el deseo no es que hay que suprimirlo. Alguien preguntaba a alguien, ¿se puede construir el deseo? Sí se puede construir y se puede utilizar conscientemente el deseo. Una cosa es que el deseo me dirija y otra cosa es que yo lo dirija para satisfacer las necesidades. Y para satisfacer las necesidades tengo que primero conocerlas. ¿Cuáles son? Y tengo que discernir claramente entre deseo y necesidad. Esto es todo una materia de investigación y autoconocimiento y estudio. Hay que estudiar. Sí, bueno, y justamente eso es el proceso que resume esta carta, ¿no? Del tarot, donde se trata justamente de integrar esos dos lados, ¿no? Bueno, y Shiba y Parvati también se unen, también a nivel mental. Sí. ¿Te acordás de ese ejemplo que daba este gran sabio filósofo que nosotros estudiamos? Que él dice que la unión entre lo masculino y lo femenino, mental. Sí, sí, en todos los niveles, ¿no? En todas las funciones. En todas las funciones. Lo intelectual, emocional, instintivo, unión, unión, ¿no? Así que Shiba y Parvati, fantástico, ¿no? El mito y es... Sí, que es la carta del tarot también. O sea, es un conocimiento que se puede ampliar mucho, ¿no? Cada carta del tarot nos puede llevar a muchas mitologías, mucha historia, ¿no? Muchos procesos cotidianos también. Por eso esto que vos decías, es como una máquina psicológica, ¿no? La guía interior extraordinaria. Bueno, acá dijeron de interactuar. Interactuamos parte del programa, no podemos interactuar todo el programa, claro que no. Es difícil trabajarlo. Los deseos mundanos también son la iluminación. Bueno, está bien. Nosotros preferimos no llamarlo tanto así. Hay que clarificar, repetimos. ¿Cuáles son las necesidades? Esto no está estudiado todavía mucho en la moderna psicología. Se confunden deseos con necesidades. Así que sería materia... Si a ustedes les interesa, podemos hacer un video en este canal del Centro Astrológico. Deseos y necesidades. ¿Qué les parece? Si ustedes nos lo piden, si hay más de 100 personas que nos lo pidan, lo hacemos. Si no, si a nadie les interesa, nos lo guardamos nosotros de lo aprendido acá en nuestra escuela y no lo transmitimos. Pero si ustedes nos piden, hacemos un video en la diferencia entre deseos y necesidades según las enseñanzas esotéricas en el budismo, en el hinduismo. De hecho, un dato nada más. En el budismo hay una palabra que se llama tanja. Se escribe T-A-N-H-A en castellano, ¿no es cierto? No en sánscrito o en pali, ¿no? Tanja. Que quiere decir la sed de existencia. Y se habla de la extinción de tanja. Raro para nosotros eso. Extinción del deseo. Para nosotros eso es terrible porque pensamos que dejamos de existir. No si conocemos las necesidades. No si hemos aprendido del disfrute de la necesidad. Que trae un gran disfrute. Por eso deseos y necesidades. Un momento muy especial este. Ahora. Ahora. Now. Sí. Apocalipsis now, como decía el antiguo. Toda esta fuerte influencia de Plutón, Shiva. Plutón es el que arrasa, depura, purifica y deja puramente lo esencial a la vista. Entonces es una gran oportunidad en ese sentido. Totalmente. De ver qué es lo que necesito como individuo, como ser humano. Y no solo materialmente, ¿no? Que eso quizás se nos pueda hacer más evidente. Sino como experiencia psicológica. Bueno, materialmente claro que hay una necesidad de salud. Claro. Exacto. Eso ya es obvio en este momento, ¿no? Sí, sí. Que es un momento donde vemos, ah, bueno, esto es lo que necesito satisfacer. Es decir, lo necesito satisfacer, necesito cuidar, etc. Tengo que cuidar esto. Esto es necesidad. Eso es necesidad ya, eso no es deseo. Y luego están las necesidades psicológicas. Psicológicas. Pero también la necesidad material es clarificarla. Porque según la clase social son distintas los deseos. También. ¡Ojo! Así que esto es para analizarlo en profundidad, ¿no? Sí. Bueno, ya creo que tenemos que terminar. Se ha hecho larguísimo esto, pero... Fue grata, ¿no? La compañía. Hemos leído todos sus mensajes. Yo estuve leyendo acá. Todos los mensajes hemos leído. Así que estamos con ustedes. No podemos responder todo. Pero bueno, tienen bastante material. Vamos a hablar sobre el deseo y la necesidad. Entonces vamos a hacer algunos videos más psicológicos en este canal. Para que también la astrología vaya a la psicología. Y tenemos el otro canal, el escarabajo de oro, que vamos a hacer un video después de este en ese canal. ¿No es cierto? Sí. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Vamos a hacer en otro canal un video sobre deseos y necesidades. Para introducir el tema. Nos vamos despidiendo. Bueno. Vamos a dejar acá el aviso del taller de Tart que vamos a ver este sábado para los que quieran. ¿Cómo es el taller? ¿Querés contar o lo contás en el video? Sí, lo cuento en el video. ¿Es largo el video? ¿Cuánto dura? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? ¿Contás ahí? Pero un mini recuento. En tres minutos, Lucía, ahí cuenta, ¿no? Sí, vamos. Se los resumo. Igual ahora lo van a ver en la publicidad. Vamos a hacer un recorrido con las claves de los 22 arcanos mayores. Y obviamente viendo también cómo usarlos en las consultas. Que vamos a preguntar qué consideraciones tener en cuenta a la hora que vamos a hacer una tirada. Y lo fundamental que va a ser saber el simbolismo. De eso vamos a dedicarnos. Bueno, acá lo voy a dejar, Lucía. Para los que quieren entrar en contacto con nosotros va a hacerse una carta natal, una revolución solar, algún estudio astrológico. Ahora esos serían los estudios más recomendables. Estamos en stand-by mundial. Hay gente que nos está llamando para pedirnos cartas horarias para iniciar negocios. Para lo demás, estamos en un stand-by mundial. Así que es interesante para el que quiera poder hacerse, si quiere una guía más específica, carta natal, revolución solar, sinastría, estudios que nosotros hacemos vía Skype, online, con videoconferencia, donde hablamos con ustedes durante una hora. La dinámica es una charla que tienen con nosotros o con Florencia Santoni durante una hora sobre todas estas temáticas. Bueno, vamos a dejarles acá el aviso del próximo taller. Tenemos muchos talleres, podemos mandarle una lista para los que quieran. Y vamos a seguir haciendo muchísimo material. Bueno, nos vamos despidiendo. Recuerden, los que les gustó este video, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita, acá, y ahí recibís el aviso de cuándo vamos a hacer alguna transmisión o cuándo se subió algún video. Bueno. Bueno, un saludo a todos, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Hasta el próximo video. Chau. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller online sobre el tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Esta es una jornada intensiva que vamos a transmitir en forma privada a través de nuestro canal de YouTube. Va a durar dos horas y media y vamos a hacer un recorrido por el simbolismo de los 22 arcanos de Marsella y de Reader White, los arcanos mayores. Vamos a hablar un poco cómo se puede usar el tarot, qué tipo de situaciones nos puede ayudar a resolver y qué cosas tener en cuenta a la hora de preguntar nuestra disposición, cómo hacer la pregunta y también cómo es el mecanismo por el cual funcionan las cartas del tarot. Vamos a contarte también sobre los diferentes mazos que hay y qué tener en cuenta a la hora de elegir uno vos para tu práctica. Y luego vamos a hacer el recorrido por estos 22 arquetipos, por estas 22 experiencias fundamentales de la vida que todos atravesamos en algún momento u otro. Qué aprendizaje nos trae cada una, cuáles son las claves para desarrollar cada momento de nuestra vida. Y también un tema muy importante en las tiradas del tarot, cómo interpretar cuando una carta sale invertida, por ejemplo. Cómo nos estamos relacionando con esa experiencia o cómo lo llamará Jung en su psicología con ese arquetipo. Los 22 arcanos mayores del tarot, esto lo redescubre Jung en su sistema psicológico y aplicando el tarot a una forma de resolver nuestros problemas y nuestras situaciones psicológicas en la vida. Quieren decir 22 experiencias fundamentales. Es la estructura de nuestra mente, un aprendizaje que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida en diferentes formas, en diferentes momentos, que lo inicia el loco, por ejemplo, que es el primero de los arcanos. Y vamos a ir haciendo juntos ese recorrido como parte de este taller, donde vamos a darte también un espacio para que vos puedas participar a través de nuestro chat con las preguntas que vayas teniendo, que te vayan surgiendo. Y vamos a dar ese espacio de preguntas y respuestas. También vamos a ver qué mecanismo funciona por detrás del tarot, como Jung lo explicara, la sincronicidad. Cómo es que algo que me está sucediendo en mi vida, que quizás no le he contado a nadie, algo muy personal, muy privado, aparece reflejado en el simbolismo de los arcanos del tarot. Cómo interpretar las cartas del tarot, cómo trabajar con el simbolismo puro a la hora de hacer nuestra lectura personal. Y vamos también a contarte sobre algunas tiradas básicas con las que vas a poder aprender y empezar a interpretar estos simbolismos para tu vida. Así que, si te interesa participar, abajo te dejamos toda la información. Te esperamos. ¡Gracias!